hola mis amigos saludos para todos en esta oportunidad les traigo la revisión de un inversor marca tataliquem chino que siguiendo pues con lo con la compra de los equipos que necesito para hacer mi proyecto entonces me compré este entonces vamos a mirar pues mire trae dos fusibles de repuesto el cable para conectar mirenlo está muy muy bonito por lo menos pero yo pensé que esto era más grande no porque hay en la en la plataforma se ve más grande no y entonces bueno pero no sé si de pronto no sé si es que cuando es de más batiaje es más grande no no sé porque es primera vez que pide una cosa de estas y este es es uno es uno de mil vatios para empezar así no para ver si realmente funciona lo que voy a hacer para 12 voltios 24 voltios marca tataliquem aquí están las dos entradas para para la batería positivo y negativo aquí también tiene un voltímetro para para donde va a marcar el voltaje que le está entrando a la batería traen un ventiladorcito también para cuestiones de temperatura para bajar temperatura aquí tiene un switch encendido y apagado ahí y tiene dos salidas a 120 dos tomas para dos salidas a 120 recuerden que esto es para 12 voltios y aquí aquí en aquí en colombia se trabajan 120 voltios entonces este es para 12 voltios y una batería de 12 voltios no este como esto es casi es que viene casi exclusivamente para colocarlo en los carros entonces aquí viene el cable el cable para conectarlo esto se conecta allá donde está el el toma donde va donde va el encendedor de cigarrillos esto lo incrustan allá y este viene aquí viene aquí donde es para un carro viene conectado así este si es ya para para la batería directamente es cuando cuando es para proyectos de energías limpias por ejemplo por ejemplo con paneles solares o puede ser también con energía eólica de todas formas para energía limpia de energía de conservación como le digo yo este va a la estas dos pinzas van a la batería miren positivo y negativo y este van aquí al al inversor trae de repuesto estos dos fusibles en caso de que queme alguno aquí está el manual de uso que vienen varios idiomas también viene en español viene en español aquí el manual de instrucciones del inversor precauciones antes del uso entorno de uso quiere decir en la parte donde usted va a colocar el inversor que tiene que ser en partes que no pues no generen mucha temperatura y que tampoco vaya a haber fuentes de agua o que le va a caer agua y este los métodos de operación aquí dice que los inversores tienen que pueden traer a 12, 24, 48, 60 y 72 voltios depende depende de lo que usted quiera va a hacer y depende de la batería también y también dice que pues para conectarlo tiene que tener en cuenta de que lo que usted le va a conectar aquí al inversor no vaya a superar el bateaje que son mil vatios por ejemplo este para para colocar una nevera no sirve porque las neveras trabajan con trabajan con motor y los motores tienen un pico cuando cuando ella arranca tiene un pico que triplica triplica dicen que triplica el bateaje del del equipo no entonces tiene que llegar un poco menos de mil vatios lo que usted conecte aquí puedo conectar televisor puedo conectar un ventilador puedo conectar bombillos muchas cositas pueden conectar con este el pensar es que si funciona hay que comprar uno de más de más bateaje lo que pasa es que estos son caros esto no es así muy barático que diga y esto que esto no es una marca pues que sea muy muy reconocida que yo que yo entienda 12 o a 24 voltios lo que sí que me pareció muy muy pispito muy bonito y que el material de este aluminio no este aluminio muy bien diseñadito bueno y qué más les digo y entonces como yo les había les había dicho en los videos anteriores de que yo iba a comprar varios equipos para ver si me podía hacer o varios implementos para ver si me puedo hacer un equipo de generador de energía generador de energía limpia o yo le digo generador de energías autónomas a ver si de pronto me funciona a pesar de que por ahí alguien dijo que no que eso no funcionaba pues yo sigo yo sigo insistiendo y buscándole la forma ya que pues subiendo videos no va a conseguir uno pues mejorar tampoco la situación económica entonces hay que buscar otra forma de ingreso porque con youtube y subiendo videos de electrónica y o videos que son didácticos eso no lo promocionan mucho y lo ve gente exclusiva de determinada edad no como si usted sube videos que son para jóvenes esos esos ligeritos que sube bueno entonces eso era lo que les iba a mostrar esta belleza inversor me pareció muy muy bueno hay quien sallalo a ver si realmente funciona en todo caso les agradezco a todas las personas que que siguen viendo mis videos que me siguen apoyando que Dios los bendiga bueno muchas gracias y suerte y Gracias por ver el video